Harrison Ford es un reconocido actor estadounidense que ha logrado destacar gracias a sus inéditas interpretaciones, pero no todo ha sido fácil. Ford nació en una familia clase mediana de ascendencia ruso-judía por parte de su madre e irlandesa católica por parte de su padre, por lo que ambas religiones fueron inculcadas en su niñez. Antes de ser el famoso actor, Harrison estudió literatura inglesa y filosofía, pero sus malas calificaciones lo hicieron inscribirse a curso de arte dramático en donde conoció su verdadera profesión. Sin embargo, para el intérprete todo se tornó difícil después de casarse y tener a su primer hijo, aunque logró obtener pequeños papeles en programas televisivos, no le alcanzaba para mantener a su familia, por lo que decidió renunciar a la actuación. Fue cuando comenzó a hacer trabajos de carpintería con el apoyo de los libros que pedía prestados en la biblioteca local, teniendo como primer empleo las obras en un estudio de grabación para el compositor Sergio Méndez. Posteriormente, Harrison logró volver a incursionar en pequeños papeles en el cine mientras se volvía padre por segunda ocasión. Su trayecto como actor en programas televisivos lo ayudaron a hacerse un poco conocido en Hollywood. Su carrera en la actuación tuvo altas y bajas, hasta que un joven desconocido llamado George Lucas le pidió su apoyo para leer algunos guiones a los actores en el casting de su próxima película. Este nuevo director de cine planeaba encontrar una cara para su nuevo proyecto. Sin embargo, tras escuchar a Harry leer el guión, decidió que la mejor opción para el papel de Han Solo era Ford, para la famosa saga de Star Wars en donde logró conquistar a las taquillas mundiales. Gracias a su gran actuación, también obtuvo el papel como protagonista en la saga de Indiana Jones, misma que ya tiene planes para una quinta adaptación. Pero ahora podremos ver al famoso actor en la película El llamado salvaje, que se estrena en cines este 21 de febrero. Yo soy Xanat Núñez y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentarla y a compartirla en tus redes sociales. Y no olvides seguir a gluck.mx.